Ahí están pasando los futbolistas de Cristal, una palabra para Gol Perú, Carlos, Carlos, ¿qué tal de expectativas para este partido? No, siempre las mejores, los muchachos están bastante motivados, sabemos lo que nos jugamos, tanto como Cristal como Melgar, es el gran pase en la final, así que, bueno, esperemos que sea un buen partido. ¿Tú jugabas muchas veces acá, Carlos? ¿Hay alguna diferencia entre la noche y jugar a las 3 de la tarde? ¿Va a influir mucho? Bueno, depende de cómo esté, si está nublado o no, pero la altura es la misma. ¿Qué piensas de Melgar? Un equipo que ha tenido buenos jugadores en el año, ha tenido buena regularidad por jugador, así que, bueno, por algo están peleando en la semifinal. El equipo es muy concentrado, ¿no? Salieron todos en fila, y tú adelante. Nada, nada, todo bien, todo bien, muchachos. Carlos, ¿se resistió rápido la incomodidad de haber perdido esta...? No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo para lamentos, hay que seguir, y tenemos bonito... A Melgar, ¿no? A pesar de que dos partidos perdidos en el campeonato. Las semifinales o partidos decisivos no hay, no hay, no hay que pensar, hay que jugarlos y, bueno, hay que... Y Yotun, importante que esté Yotun también, ¿no? Siempre es importante un jugador de la jerarquía de Yotun. Me decías que no hay tiempo para... Para lamentos no hay tiempo, ahorita lo que tenemos que pensar es en ganar y tener un buen resultado. Muchas gracias.